Si bien sabemos que algún día todos seremos inmortales Tan solo quiero desaparecer, ya no volver a nacer Este es el juego en que jamás amanece Es una noche constante desde que decidí perderte Ya no puedo encontrarme ¿Quién es el tipo en el espejo del que todo mundo decide alejarse? Y me pregunto el por qué, tan solo el por qué Si bien sabemos que algún día todos seremos inmortales Son frases de titanes con titanio en la sangre Son batallas colosales como al salir a la calle Si estas alturas en el mundo de ser amante se convierten en rivales Si usted no sabe no hable, no vaya a ser que le disparen zapatero a sus zapatos Por eso estoy aquí, man, you know what I'm saying Si este dolor es placentero es porque solo dentro de mí existe Son música, pasión y dolor Casi siempre es lo mismo cuando escribes con corazón Son música, miradas y llanto Esta es la esencia de calles sin poder evitarlo Son música, pasión y dolor Casi siempre es lo mismo cuando escribes con corazón Son música, miradas y llanto Esta es la esencia de calles sin poder evitarlo Son música, pasión y dolor Casi siempre es lo mismo cuando escribes con corazón Son música, miradas y llanto, esto es la ciencia de calles sin poder evitarlo Son música, pasión y dolor, casi siempre es lo mismo cuando escribes con corazón Son música, miradas y llanto, esto es la ciencia de calles sin poder evitarlo Me pregunto, ¿quién podrá escuchar mis canciones? Confusiones sin salida, repeto de depresiones ¿Quién podrá escuchar mis canciones? Confusiones sin salida, repeto de sensaciones ¿Quién podrá escuchar mis canciones? ¿Quién podrá escuchar mis canciones? ¿Quién podrá escuchar mis canciones? Puyo arriba si es que apoyas estos dones Puyo arriba si es que apoyas estos dulces Dulce dolor, el olor de tu cuerpo es el que escucha que se entere Dolor que me mantiene feliz, mi realidad en un mundo frío, sí que ponte Dulce dolor, el olor de tu fonte Dolor que no cambiaría, ni por todo el brillo, ni por todo el brillo, ni por todo el brillo de ese oro amarillo Dulce me contaba solo buenas rimas de verdad, lanzando rectas y curvas en mis historias Provengo de un pueblo de mayas, celtos y celtas Escribo a las diosas, cortejo a mi hada darla Nos libero de la jaula, palabra a palabra Construimos una escalera directo a la luna Habrá cadabra, sin duda alguna la suerte de mi fortuna Tiene forma en la báscula de tu mirada Vendo de un hilo y en el diluvio de un beso te vuelvo a encontrar Vivimos como si la muerte no existiera Nos reconciliamos tu ego y mi ego Día a día, vida a vida, ciclo a ciclo somos eco En un ciclón de sentimientos y no oscitos lo describo Te dedico cada suspiro que doy Y las caricias que dan tus manos Son mi mayor regocijo Solo quiero desaparecer, ya no volver a nacer Este es el juego en que jamás amanece Es una noche constante Desde que decidí perderte Ya no puedo encontrarme ¿Quién es el tipo en el espejo del que todo mundo decide alejarse? Y me pregunto el porqué Tan solo el porqué Si bien sabemos que algún día todos seremos inmortales Si bien sabemos que algún día todos seremos inmortales Si bien sabemos que algún día todos seremos inmortales Si bien sabemos que algún día todos seremos inmortales Si bien sabemos que algún día todos seremos inmortales Si bien sabemos que algún día todos seremos inmortales Si bien sabemos que algún día todos seremos inmortales Si bien sabemos que algún día todos seremos inmortales Si bien sabemos que algún día todos seremos inmortales Si bien sabemos que algún día todos seremos inmortales Si bien sabemos que algún día todos seremos inmortales Si bien sabemos que algún día todos seremos inmortales Si bien sabemos que algún día todos seremos inmortales Si bien sabemos que algún día todos seremos inmortales Gracias por ver el video.